Bueno, ahora estimados estudiantes del curso de Gerencia Estratégica, reciben un cordial saludo de bienvenida a esta semana número 11. En esta semana vamos a trabajar de forma práctica esos conceptos teóricos que vimos durante las primeras ocho semanas y vamos a hacer una aproximación para quienes quieran de una vez ir planteando su parcial final, que tiene tres posibilidades. La primera es, de acuerdo a como aparece acá en el inicio del curso, en la guía, desarrollan un benchmarking, una comparación, una referenciación de su trabajo frente al trabajo de los demás compañeros. Aquí en esta página aparece cómo hacer el parcial final y es semana tras semana tomar dos trabajos de compañeros distintos. Es decir, la compañera fulanita hizo un trabajo en estos términos donde hay aspectos académicos de contenido, donde hay aspectos de discurso, donde hay aspectos de mapa conceptual en los cuales mejoran la presentación o superan la presentación mía. El compañero fulano hizo la presentación en estos términos y en unos aspectos en los cuales no profundizó como el trabajo mío o sí profundizó y en estos otros aspectos no tanto. Es comparar los contenidos teóricos que presentaron sus compañeros, el mapa conceptual y la entonación, la capacidad de conexión con su discurso. Y decir en que lo superaron a usted o superaron su trabajo esa semana y en que ellos pudieron haber trabajado más. No hay que calificar, solamente ustedes tienen que hacer esa comparación. Semana tras semana de la misma presentación, la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7 y semana 8. Ese sería su parcial final. Pero, como les digo, esta semana entonces tenemos otra posibilidad. Y entiendan la didáctica del curso. En este curso comprimimos y así venía el curso diseñado para hacer un curso de 8 semanas. Cuando iniciamos semestre no teníamos esa información de este curso en la modalidad virtual. Yo les envié la guía inicialmente para 8 semanas. Cuando ustedes comienzan a desarrollarlo y recibo yo la información en la semana número 2 que el curso por políticas de la facultad iba a 16 semanas, entonces dijimos mantengamos la comprensión o la compresión de los contenidos en esas 8 semanas y más bien hagamos estudios de caso durante las semanas siguientes, que es lo que estamos haciendo. Bueno, en parte entonces esta semana el estudio de caso que van a hacer ustedes es entenderse como un proyecto, como una propuesta de valor para hacerse una gerencia estratégica. ¿Quién más que ustedes como futuros profesionales en una disciplina tan particular pero tan competida como la contaduría pública, que van a salir a un mercado en el que necesitan desarrollar unas competencias, deberían hacer un análisis estratégico de cuáles son sus amenazas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son al interior sus verdaderas fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces en esa medida pueden utilizar el método tradicional para hacer ese balance y ese DOFA personal. Yo sé que algunos dirán, ay, porque no nos ponga a hacer DOFAS, que es que nos pusieron a hacer el quinto de bachillerato, en primero, primaria, no es que... Bueno, está bien, tome el enfoque del Océano Azul y hágase usted mismo un análisis, usted misma como contadora pública, como contador público, de lo que sería su cuadro estratégico. Mire cuáles son las variables en las que todos compiten en el mercado y luego identifique tres variables que estén por fuera de ese espectro en el que compite todo profesional y que ustedes le van a agregar a su perfil. Y posteriormente creen un Balance Scorecard para lograr ustedes alcanzar ese desarrollo de esas nuevas dos o tres variables que pusieron, con las cuales ustedes van a entrar a competir o a posicionarse en un mercado en el cual no van a tener una competencia. En ese momento ustedes van a salir junto con muchos profesionales. Mañana tenemos el primer grado de nuestros estudiantes de contadoría pública. Entonces ya hay una primera cohorte en el ITM que se gradúa y ellos van a salir a competir en un mercado donde en el Valle de Aburrá se graduaron aproximadamente 450 o se van a graduar durante este año 450 contadores públicos. Entonces uno dice, pues hay compañías, el mercado requiere, hay gente que se jubila, ustedes están entrando en un nuevo mercado, pero de todas maneras es un mercado altamente competitivo. Entonces, ¿cómo pasar, cómo trascender, cómo entender el mercado laboral si ustedes quieren ejercer el mercado laboral o cómo entender el mercado del ejercicio profesional para lograr ubicarse en un posicionamiento estratégico donde el océano sea azul, donde la competencia sea despreciable y mínima? En esa medida entonces, la estrategia de océano azul es la matriz adecuada de crear, reducir, eliminar y el asunto también de cómo convertir eso en una realidad a través de un diagrama Balance Scorecard. Cuando ustedes tengan unos tres indicadores de aprendizaje y desarrollo, tres indicadores de procesos internos modificados, tres indicadores de cliente, quién es o quién se ubica como su potencial cliente, de acuerdo a lo que ustedes quieran ser, o empleados o independientes, y finalmente, cuál es el rédito financiero, las variables financieras que ustedes aspiran a que se van a mover en los próximos cinco años a partir de esas transformaciones en aprendizaje y desarrollo, o en transformación o en desarrollo personal como proyecto estratégico. Entonces, ese es el trabajo de esta semana. Piénsense en ese tipo de cosas y ahorita en la lección número dos de esta semana vamos a hablar un poco acerca de este tipo de asuntos o a reflexionar. La academia, en la universidad, se trata de que todo lo cuestionemos y vamos a cuestionar eso que les acabo de decir. Vamos a cuestionar la lección número uno en la semana número once con la lección número dos. Listo. Así lo vamos a hacer.